¿Tú vas a subir a YouTube? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Tú vas a subir a YouTube? 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 ¡Vaya! ¡Vaya canción para los animales, para todos los animalistas! ¡Veganos y vegetarianos! ¿Y los que estamos en caminos de ser vegetales? ¿Me hemos ido a caminos de ser vegetales? ¿No como cinco años? ¡Hay que darle ánimos! ¡Hay que darle ánimos! ¡Hay que darle ánimos! ¡Vaya canción! ¡Vaya canción! ¡Vaya canción! ¡Fácilos entre ti! ¡Fácilos entre ti! ¡No choques de mi intención! ¡El fascismo sigue vivo! ¡Mientras sea aplicado contra ti! ¡Mientras sea aplicado contra ti! ¡Toda esta gracia debe ser! ¡Dijo amada de sangre! ¡Esta es la cual la decida! ¡La que hoy me ha te odiado! ¡No! ¡No! Es solo el seco a小心 animal, ¡ーム de nuevo Navy, ¡Mientras sea看senales! Todos los ridículos son animales, ¡No, no! Es solo animales A mi hingeo son basse!! ¡Ilfavo, de nuevo alumni! Gracias.